Muy buenas chicos, hoy es un nuevo video de Geometry Dash y hoy por fin, después de tanto tiempo, lo siento mucho por tardarme, es que no había tenido tiempo de hacerlo, hoy vamos a hacer, o vamos a continuar, bueno vamos a continuar la serie de los Ariuks Terreto, para los que no sepan, pues bueno, a lo largo de los, de los, de los directos que he hecho en Twitch, que por cierto, bueno, están escuchando la canción de Yo Pino de 31 minutos. Y pues bueno, a lo largo de, de los directos que he estado haciendo en Twitch, que por cierto, si quieren seguirme en Twitch, pues es twitch.tv barra y Ariuks, y me pueden buscar, este, en Twitch para los directos, y surgió esta idea, ¿no? Ya les había explicado en el anterior video sobre los Ariuks Terreto, que me mandaran niveles que fueran, pues ahora sí, retos, y yo intentar pasarlos, a, bueno, al menos hacer el intento, ¿no? Había, había, había grabado, había grabado el de Kai, que me, me gustó mucho el de Kai, de hecho, miren, me lo, me lo pasé, o sea, o sea, aquí estaba, me lo pasé, le di a, es que, el, bueno, no sé quién fue, no, no pregunten quién fue, bueno, la cosa es que estuve practicando el de, el de, el de Kai, me lo pasé, me lo pasé, pero sin querer, no, o sea, sin querer, pues borra la grabación, ¿por qué? Porque, pues, pues, porque no sé, bueno, la cosa es que este nivel ya me lo había pasado, pero, pues, lo tengo que volver a pasar, tuve muchísima suerte en el final, porque me lo pasé con mucha suerte en el final, porque no, porque, porque el nombre de Ariuks, y el logo de Kai te mata, así que, pues, bueno. Ah, mira, ok, bueno, me lo pasé, nada, nice, nice, nada, estuvo, estuvo bien, estuvo bien, ok, me lo volví a pasar dos veces, nada mal, nada mal, lo bueno es que Kai fue una buena persona, y me hizo un reto bastante, bastante fácil. Este chico ya me había, este chico ya me había hecho un, un reto, bueno, supongo, porque por algo puso a Ariuks este reto dos, no sé de qué vaya, sinceramente. Uy, se ve bueno. ¿Por qué no se escucha la canción? ¿Soy yo o no se escucha la canción? Oh, este reto está bastante, bastante bueno. Ah, no manches, sí es cierto que tengo la canción de Idols. Que tengo la canción de Idols, weón. Dios mío, qué fail, eh. No quiero, no quiero, bueno, tendré que quitar la, la canción de Idols. Man, está muy buen, muy, muy, muy bonito este reto, eh. Bueno, difícil, sí es un poquito, eh. Pero está bastante bonito. No sé cuántos, no sé cuántos voy a subir en este video, sinceramente. Oh, oye, este reto está muy bonito, eh. Me gustó demasiado. La cosa es que, bueno, pues, tengo que, tengo que, tengo que borrar la carpeta de, bueno, tengo que quitar la canción de Idols, así que ahora regreso. Bueno. Eh, ya, ya la reemplacé, vamos a, bueno, ya la voy a descargar, descargate, 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 descargate. Ok. Este nivel es bastante, bastante larguito. Voy a hacerle otra práctica porque, 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 porque está bastante largo. Ok. Ya le hice una práctica y lo difícil, lo difícil de este nivel es este, es este, ¿cómo se dice? Ese, eh, la, el final, ahora sí que el final siempre es lo más difícil, pero, man. Este reto está muy bueno, muy bueno. Me gustó demasiado, eh. Ok. New best. Por cierto, no puse mi cámara porque, porque, pues, pues le estoy grabando esto de noche y por obvias razones. Y ya en, en los directos me veo, me veo, este, oscuro, imagínate, sin luz. Hay gente, hay, hubo, hubo gente que me decoró los, que me decoró los challenge. O sea, que me puso decoración. O sea, hay gente que se tomó hasta el, el trabajo de, o sea, bueno, no el trabajo, sino supongo el, la molestia de, de querer, ya va, me cayó, eh. Ah, no puedo pasar de ahí. Que hasta hubo, hasta, por ejemplo, Sandy, Kai, me decoró los, eh, los, una, el Arius Terreto. De hecho, también en el anterior episodio de Arius Terreto, bueno, video, episodio, capítulo, no sé cómo, cómo decirlo muy bien. Eh, también hubo, 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 creo que un, un nivel decorado. Ok, eh, ojito, eh, new best. Ah, este es lo más, este, este final es muy complicado, porque, ah, oye, es que este Arius Terreto está muy bueno. Está muy bueno, es más, le voy a subir más a la canción. De las cosas más difíciles que hay, aparte del final, es esa, es esa, es esa nave. Pero, man, neta que, que está muy bonito este Arius Terreto, o sea, muy bonito. No, no me voy a cansar de decirlo, man, está muy bueno. Bueno, banda, eh, este, no crean que llevo aquí mil años, eso lo llevo cinco minutos, literal, apenas voy a llevar cinco minutos jugando esto. Pero es que, viendo lo visto, me voy a hacer diez minutos. Gigi, ahí está. Uh, papá, qué buen nivel. En serio, muy bonito el nivel. El que hizo el nivel loco XD, man, man, está muy bueno. Te quedó muy bien. Te quedó muy bonito, eh, pero muy bonito. Wow, very cool this. Un attempt, se lo pasó este en un intento, sí, claro. Man, está muy bonito este nivel, en serio, está muy bonito. Duban, en el directo de hoy, bueno, o sea, cuando estoy grabando esto, hice un directo. Duban, eh, ahorita mismo es mi nuevo mod, o sea, es el nuevo moderador del canal, espero que, espero que lo mantenga las cosas como son. Así que vamos a ver qué, qué nos preparó el señor Duban. Vamos a hacer una práctica. Es increíble lo que tardo en grabar esto, o sea, ya hasta la canción de menú cambié. Ya hasta estos cofres tengo aquí, es que es espectacular. Vamos a reclamar estos cofres, a ver si pasa algo. Bueno, no, no me dieron nada interesante, la verdad. Y pues bueno, vamos a seguir con los Arius Terreto. Los Arius Terreto, pues ya, bueno, es que lo estoy grabando como si, es como es otro día. Pienso que estoy grabando, o sea, ¿sabes? Bueno, me quedé creo que con este reto de Duban, si no estoy mal. No llego. Lo malo es que como estoy grabando esto, como estoy grabando, ah, espérate, ¿qué? Espectacular. Puedo hacer esto, ¿eh? Bueno, lo siento mucho, pero... Man, ¿los FPS me van? Creo que sí, ¿eh? Flapping, flapping ball. Pero, pero esto está mal, ¿no? Man, está mal esto, what the fuck. Ay, Duban. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Man, esto es imposible. Bueno, eh, no sé qué pasó ahí. Pero... ¿Qué es esto? Ok, Duban lo que hizo fue no... No checar, o sea, no... No pasarse el reto, o sea, no lo verificó. Literal, literal, hay cosas que están un poquito... Un poquito buggeadas, ¿no? Por ejemplo, esto. Mira esto, papá. Mira esto. Voy a... Voy a ingresar a intentarlo. Voy a ingresar a intentarlo, pasarme la wave. Porque... Porque la floating ball es imposible. No sé por qué. No sé por qué. Siento como que la wave con... Como que con retraso, man. No la siento con el bypass. La siento rara. No. No, no tenía que agarrar eso. Dios mío, Duban. Es que me bugge... Puedo buggearme todo el nivel. Esto no lo puedo buggear porque de plano no puedo. Pero si pudiera... Lo haría, ¿eh? Tiene ahí un secret wave espectacular. ¿Vale? Ok, la floating ball es imposible. Y ya está. Ya está. Porque la floating ball esa es imposible. A ver, este de nine circles de loco. Este man me hizo otro reto antes. De hecho, fue uno de los mejorcitos que me gustó. ¿Qué es esto? Ay, papá. Ay, papá, ¿no? Ok. 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 Me gusta mucho el gameplay que usa este man, ¿eh? Se hace súper interesante. Ay, no. Ay, papá, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Que este nivel me gustó. Ok, 14%. Dios. Dios. Ay, esa huevada se me olvidó. Es que tengo que darle... Ahí está. Va, va, espectacular. ¡Ah! Ah, su mano, ¿eh? Está potente esto, ¿eh? Está potente. No te voy a decir que está feo. Porque la verdad está muy bonito el nivel. O sea, las cosas como son. Está bastante bonito. De nuevo, ¿te me refiero a que esto está muy feo o es que está muy difícil? Esto está muy perro. Ok. ¡No! Pensaba que se iba a valer el fluke. Pero no. No hubo fluke. Bueno, puede haber fluke todavía, ¿sabes? O sea... Se supone que desde el 75% es fluke y... Ah, fuck. Es que esa huevada se me olvida que tengo que darle click. O sea, tengo que darle click a todos. No hay ningún fake. Bueno, podríamos decir que el último es fake, pero... Es que no me... No te creo. Es que no te creo. Es que no te creo. Ahí está. Oh, joder, ya. No tardé tanto en pasármelo, la verdad. Desde que fallé ahí... Tardé otro... Unos cinco o seis intentos y ya está, creo. Está muy bonito este nivel, la verdad. Me gustó mucho. Los locos están bastante buenos, ¿eh? Las cosas como son. Nico Superstar. Vamos a ver qué es esto. Hola, Ariux. Ojo, ya tengo que leer eso. Hola, Ariux. ¿Saldrás victorioso? O satánico... Ok. ¿Qué hay que hacer acá? Pero... Memoria. Hombre, ¿me lo puedo hacer? ¿Qué ya ves? Había algo ahí, ¿no? Bueno, era un cubo raro. ¡Ay, no! Fuck. Fuck. Ahí está. Felicidades, ya eres todo un crack. Me he creado por... Ah, sí, el bug. Bueno, no me salió el bug. Porque soy tonto y salte. Bueno, vamos a intentarlo. Ok. Primer intento. ¿Qué hace el intento? ¿Qué? No. Es que soy tonto. Soy tonto. ¡Ah! ¡Ojo! ¡No, no! No me voy a saltar la velocidad. No me voy a saltar la velocidad. No me voy a saltar la velocidad. Ok. Ojito, ¿eh? Es que era obvio. Es que era obvio que iba a fallar ahí. O sea, si fallé en la práctica 33 mil veces, obviamente iba a fallar aquí, claramente. O sea, si. ¡Jo! Pero bueno, pero bueno. ¡No! Espectacular. Es grandioso. ¿Ojo? No, bueno, espectacular. ¿Hola? ¡Jo! ¡Jo! Pero, pero... ¡No, bueno! Esta es la buena, ¿eh? Ojito, ¿eh? A mí no era tan difícil. Simplemente creo que era dejarla oprimida, ¿sabes? ¡Hala! Ahí están los bugs. Mira, mira ese cubito. Como, mira, mira, le gustó la canción, ¿eh? Yo creo que ese cubito le gustó la canción y por eso está bailando. Bueno. Ok. Bueno, vamos a dejarle un comentario, man. Vamos a dejarle un comentario, ¿no? Le vamos a poner GG. Vamos a ver el Ixium. Creo que este sí lo jugué en un directo, man. Maldito el Ixium está todo loco. ¿Qué me hizo este, man? ¡Ah! Este es el de Sandy. Este es el de Sandy. Este es el de Sandy, es cierto. Este es el de Sandy, man. Que tiene una araña más justa que los impuestos. Saben que soy malo con araña y me ponen la araña. Ok. Vamos a intentarlo. Este reto está bastante, bastante OP porque lo hizo Sandy. O sea, lo decoró Sandy. Sandy Tak. Sandy Tak. Ok. Vamos a darle un buen intento. ¡Ay! ¡Casi, casi, casi, casi! Creo que ya le voy agarrando el truquillo a lo primero. ¡Ay, no! Es que encima tiene un grado de dificultad esto. Porque te desaparece la araña. Va parpadeando la muy, la muy, la muy arácnida. La muy arácnida va parpadeando. ¡Ah, la! No le di a la orbe esa. ¡Ah! ¡Sí! Ya está. Ya está, GG. 101%, ¿eh? No me lo pasé al 100%. Me lo pasé al 101%, man. Man, este... Eh... ¿Qué puede? No puedo. Man, está muy bonito el nivel este, ¿eh? Me lo hizo Sandy, pero pues como... Pero lo subió el Ix. Bueno. De Nora. De Nora 17. De Nora 17. Vamos a ver qué hizo este man. Porque tengo bastante... No me acuerdo ni siquiera qué hizo este man, sinceramente. Vamos a ver qué hizo. Por cierto. Como pueden observar. Bueno, como pueden oír. Hasta el... Hasta el... Hasta la canción de menú cambió, ¿sabes? Porque... Tres días. Tres días divididos para grabar esto. A ver, ¿qué es esto? Ah, una wave. Creo que... Creo que solo era eso, ¿no? Una wave. Ok, si solo era una wave. Vamos a intentar... Vamos... Vamos a intentarlo. Sin practicar. Oder. Es que yo con las waves... La wave, la verdad, soy bastante malo con la wave. Bueno, con todo en general. ¿Para qué les miento? Ah, y solo era... O sea, literal... Si te sale bien las primeras cuatro... Así mantén el ritmo. Así mantén el ritmo. Aunque a veces, pues, es difícil mantener el ritmo. Claro está. Nooo... 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 Ojo. Ay, no... Casi... 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 Nooo... Me jodas. Nooo... Nooo... El maldito 85, güey. Nooo... Sí. Joder, ¿eh? Una... 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 Una cosa tan victoriosa. Literal, fueron a los dos intentos. A los dos intentos después. Y me lo... Me lo pasé. GG. Ah. Este sí me gustó a medias. GG, 158 intentos. ¿Cuánto me hice yo? 53 intentos me hice. Bueno, no. Ni tan mal. Ni tan mal. Ok. Lolazo. Arius te reto del Lolazo. A ver. A la madre. Esto está más hackeado que... Que yo qué sé. Que yo qué sé. Que yo qué sé. GG, rux, lol. Sí, GG, rux, lol. Sí, 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 sí Voy a intentarlo al menos Ok, 22% no está mal Ah, espérate, eh Que está bugueado al final esto No, no está bugueado Bueno, sí un poquito, eh Ay, chinga 45% Man, esto es insano Esto es muy insano ¿Qué dice la gente sobre este nivel? ¿Qué dice la gente? LOL Eh Eh Este Yo voy a dejar ahí ese nivel Sinceramente no sé si es legal A ver, este es igual Arius Terreto 2, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El mismo creador de antes Creo que, creo que Creo que este de hecho es el Ixium ¿Qué es esto? No, sí, ya me di cuenta que odias todo Eso no tiene Clever Obviamente Man, esto está más hackeado Que la chucha, eh Ok Vamos aunque sea intentarlo Solo porque me gusta la canción Ok, 18% Ok, 18% Vamos bien Fuck Ay, 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 ay Bueno, este reto es más pasable Este reto es muchísimo más pasable O sea, la web Si tienes un buen timing Te lo puedes hacer Al final me voy a viciar con este reto Y me lo voy a intentarte pasar Tres horas de grabación Tres horas de grabación intentando pasarlo Pero me lo voy a pasar O no O no Depende de mi tiempo, ¿verdad? Porque mi tiempo, mi tiempo Ay, 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 ay A ver, el reto está muy bueno Las cosas como son El reto está bastante bueno Es que, man Pero es que no me quiero pasar Tres horas intentándolo, man Es que En mi interior En mi interior Me quiero pasar esto Me lo quiero pasar Pero no Pero no No puedo Ay, otra vez fallé en el mismo lugar Se se me olvidó que tenía que subir Aquí me voy a pasar tres días Intentándolo pasar Pero me lo voy a intentar pasar Es que, man O sea, te imaginas que me lo paso No me jodas ¡No! Ustedes no están viendo la cara que tengo ahora mismo Pero estoy Obviamente no estoy llorando No, no, mami O sea, llorar Llorar Para llorar Los Yolotrolls Man, what the fuck Este reto me gustó Me gustó más, ¿eh? Fuck No, no, no Man Neta, maldita Esta tecla Maldita sea Maldita sea El man Que dijo Vamos a poner una tecla Vamos a poner una tecla de ayuda Junto al escape Y del mismo tamaño O sea En serio El que hizo esta computadora ¿En qué estaba pensando? El diseñador Ya no me va a volver a salir Nunca nada así ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Macho! Neta que creo que nunca me había emocionado tanto Por un palito rico del orto Man ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! No saben Espectacular No saben lo que siento al pasarme esta huevada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hermosura! ¡Hermosura! A ver Mad Games Mad Games Vamos a ver, señor Mad Play Ok, adiós Adiós, cubo Ok, este reto es más tranquilito Muchísimas gracias, Mad Por este reto más tranquilo Bueno, tranquilo Retrato mis palabras Ok Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ya para finalizar el video O sea Los retos Que me han Que jugué En el video de hoy Man Todos fueron hermosos Absolutamente Bueno, menos el de la nave Porque el de la nave, man Ese WTF Con ese de la nave O sea, estaba bonito Estaba bonito Pero muy difícil para mí Ahí está GG Ese final está bastante original Ese final está muy original Ok, ahí te dejo tu like Tu GG Y espectacular Creo que hay más Arius te reto Como pueden ver Hay más Pero no me va a dar tiempo A jugar ¡Hala! 6 dislikes ¿Por qué 6 dislikes? Ok Ya les voy a jugar estos Voy a guardarlos Para el siguiente video Si no, este video Va a ser muy largo Espero que la gente Que esté viendo el video O la gente nueva Que esté llegando a los directos Porque por cierto Estoy haciendo directos En twitch.tv Slash O barra Y Arius Ahí me pueden buscar Estoy haciendo directos Prácticamente todos los días Prácticamente todos los días A las 11 de la mañana Si no puedo O sea, de 11 de la mañana Hasta como 4 o 5 de la tarde Así que tienen tiempo Para verme O pasarse un ratito Por si gusta Y pues bueno Al menos que avise Por Twitter O por Discord Que no voy a hacer directo Y tal, tal, tal Bueno chicos Espero, en serio En serio mucho Espero les haya gustado Este video A mí me encantó O sea, no saben Lo que me gustó Los retos que me pasaron hoy O los que hicieron hoy Para el video Man, en serio Que estuvieron muy buenos No quiero saber Si llegan a subir El nivel de calidad De los retos Porque no sé hasta qué calidad Pueden llegar Porque ahorita mismo Los retos que me mandaron Estaban muy buenos O sea, se los digo así Eran muy buenos Muy buenos Espero que sigan así Los retos Porque en serio Que fueron muy buenos O sea O sea Me Se me fue muy agradable El quererme pasar Los retos La verdad O sea, ya ven El de la wave O sea, el de la wave Que dije que no me lo iba a pasar Y al final Si me lo Si me lo pasé Man, o sea Espectacular Pues bueno Espero les haya gustado Este video Si fue así Ay no, estoy tupando Y pues bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!